El arquitecto Hermes Ortiz Rodríguez dice que el respaldo brindado por sus antiguos contendores se logró fruto de un amplio debate al interior de los líderes populares cívicos y de la dirigencia parlamentaria del Partido Liberal. Esto ha sido un trabajo de muchas reuniones y muchos acuerdos políticos programáticos que hemos hecho con la clase dirigente de nuestro municipio y el Departamento de la Nación a través de presidentes de juntas de acción comunal, a través de concejales en ejercicio, a través de los diputados del Departamento de nuestro partido e igualmente que nuestros parlamentarios, tanto senadores como representantes de la Cámara. Según Ortiz Rodríguez, el acuerdo suscrito entre los tres tiene un objetivo final, la unidad del partido y el trabajo para sacar adelante un proyecto social que se ha iniciado en la actual administración en las diferentes áreas de gestión. Nuestro voto de acuerdo fue programático de acuerdo a los intereses que tiene el municipio desde lo social. Nuestro programa de gobierno está encaminado a seguir y continuar muchos programas que hemos venido en ejercicio como planes de vivienda, en el tema vial, en el tema de movilidad urbana, en el tema de salud, en el tema de educación. En materia de respaldo por medio del aval para su aspiración, dice, lo espera recibir del senador Jaime Durán. Nosotros hemos estado en el propósito que nuestro senador Jaime Durán Barrera nos dé el aval para la inscripción que será entre el primero y el ocho de abril. Estos acuerdos los tenemos bien avanzados para hacer esta inscripción a través de nuestro senador que es bien importante para la unidad del partido liberal y él congrega los intereses también de los otros senadores como es Honorio y como es el Pote Gómez Román al igual que los representantes de la Cámara, Mario Suárez y Miguel de Jesús Arenas Prada y Jorge Gómez Villamizar. La unidad sellada y anunciada hoy demuestra que se debe continuar en el diálogo para llegar a un acuerdo. Los preacuerdos tienen que hacerse, esta es una demostración de voluntad política luego los demás tendrán que tener voluntad política de unidad para llegar unidos al final del proceso político. ¿Se buscará el diálogo con ellos, por ejemplo? Claro, por supuesto, estaremos en acercamientos nosotros hemos sido clara muestra de que la unidad se puede lograr y esto es un avance muy importante dentro del partido liberal. Según Ortiz Rodríguez, desde hoy se va a trabajar por la unidad del partido buscando y fortaleciendo los acercamientos para evitar las consultas y encuestas que solo dejan desgastes al partido.